La carrera, te acomoda en un ángulo, va a llegar Smith Smith, 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 gol del San Pablo, muy bien pateó Martínez, atajó el arquero, se la sirvió Martínez, atajó Zidao Larga carrera para justiciar, aparentemente Cicero, gol del San Pablo Ignacio, llega Fernández, gol del River, el escarbadiente 2 a 1, gala San Pablo, patean los brasileños Se va corriendo, llega Wesley, amagó Wesley, afuera No se tuvo fe en la primera, si lo hace, iguala Llega Rodrigo, Mora, Mora, gol del River, Mora Están iguales Y navela al medio, le dice Bolonia, Shailon Shailon, que bien pateó, gol de San Pablo 3-2 Se la cambiaron, los anteriores zurdos se la tiraron a... Ahí va Driuzzi Va a llegar Driuzzi Driuzzi, gol Gol, 3-3, ha empatado Driuzzi Un calco del de Mora, igualito al de Mora Falta Gilberto recto, ahora va sobre el costado izquierdo Gilberto, Gilberto, que bien pateado Gol de San Pablo Entró la justicia, es un balazo esto Llega Mina Mina, Mina, gol Se tenía fe el ecuatoriano, lo mató Guaronia Es surdo Tavares Va Tavares Gol de San Pablo Y se mueve, y se mueve, caminando Arzura, Arzura, Arzura Gol Gol de River Arzura Irá la Luna, ese remate Llegó Araruna, Araruna Gol Muy bien rematado Montiel Montiel, gol Alurartico Chea, en el Mundial 90 contra... Se pegó medio con el diario ...Italia Lugano la metió, gol de San Pablo Lo pateó como un general Mayada Gol Compazo de Mayada Que bien Fuerte 3-3 O no Lukao Lukao Que la va a tirar afuera Gol de San Pablo Con pasta de crack De cara al futuro Con un arquero gigante Allí está Montes El entrenado del arqueros Alguna vez fue suplente de Filiole en River En la década del 80 Llega Moya, 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 Moya Atacó el arquero Y ganó San Pablo Que va a la final San Pablo la final